Una mujer cayó ayer por la tarde de un sexto piso en la calle Alemania de Alicante a la altura de la intersección con el parque de Canalejas. Según los primeros indicios, la mujer podría haber saltado desde el balcón de una sexta planta, tal y como han comentado algunos vecinos de la zona. Sí, yo salí de la oficina a las ocho de la tarde y a las nueve y media sucedió el suceso. Yo pensaba que era otra vecina de la misma comunidad, del segundo, pero mi sorpresa ha sido una chica joven del sexto. Vi la ambulancia que estaba a una puerta de la calle, ya pregunté a los policías, los policías no me respondieron porque dijeron que los policías, que no sabían ellos nada todavía, pero sí lo sabían porque la chica estaba ya subida en ambulancia. Había muchas, varias personas, perdón, ahí y diciéndole que no hiciera, que no se tirara seguramente. De momento no se conoce la versión oficial de la policía que investiga las posibles causas del suceso. Una ambulancia del SAMU y una dotación de bomberos se han personado en el lugar de los hechos.